llegar a contar, ¿no? Bueno, escuchá, vos querés música, querés pasarla bien, me imagino que ya tenés tu entrada para este jueves 22, allí del Teatro Mercedes Sosa, porque viene un, a ver, cantate de lujo, ¿no? ¿Qué podés decir cuando yo te digo Piti y te digo Piti Fernández? Buen día, Piti, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo estás ahí? Qué placer, gracias por el espacio, che. No, gracias a vos por recibirnos, aparte, a ver, con tu historia y también, a ver, buceando un poco, ¿no? Piti, hablás mucho del norte, de hecho, hay temas de las pastillas del abuelo que también hablan del norte en su momento. ¿Qué significa para vos el norte en tu vida musical? Te lo preguntaría así, mirá. Bueno, nosotros hemos estudiado mucho folclore en su momento porque, bueno, en nuestra escuela, la Escuela Popular de Música, se nos daba mucho folclore porque es muy rico armónicamente el folclore. Así que hay mucha música escuchada del palo. Y aparte, el norte es más bien como una metáfora, ¿no? Una metáfora sobre el objetivo de la gente, sobre cómo ir para adelante, sobre, bueno, sobre la conexión con la tierra. En el norte hay mucha conexión con la tierra. Y eso, bueno, a mí me ha salvado en su momento. Exacto. Cuando buscaba, bueno, encontrarme, me encontré en el norte. Sí, Piti. Y ahora que estás en una tráfica, ¿estás viajando, estás viniendo para Tucumán? A ver, la gente estaría curiosa como yo. ¿A dónde estás? Estoy en la combi, sí. Estamos en una combi yendo para Reconquista hoy. Estamos acá en Paraná, Entre Ríos. Tocamos ayer y antes de ayer. Y ahora vamos a Reconquista. Después, bueno, seguimos. No sé si no hay, bueno, de Tucumán, Salta, Jujuy. Va a ser un viajazo. Estamos viajando con dos guitarras y una percusión. A dos guitarras y percusión. Y, bueno, y eso un poco habla de lo que es esta gira, ¿no? De Caminos Bríos. Ajá. Sí, las canciones solistas que estoy sacando van a converger tarde o temprano en un disco que se está llamando Caminos Bríos. Sí. Y seguramente salga en físico en el año 2022. ¿Habrá alguna Sensei 2, por ejemplo, o no? Un Sensei 2. Puede andar, puede andar. Hecho country, hecho country o blues. Viste que ahora todos lo versionamos al country o blues. Sí. ¿Y qué onda esto, Piti, de poder, a ver, me imagino que independientemente de lo cansador que es el viaje, viste, porque uno se presenta de un lado y ya tiene que salir corriendo a lo otro. ¿Hace cuánto que se esperaba esto, no? De quizás decir, bueno, pandemia, te miro de costado, ahora me puedo presentar aunque sea con aforos chiquititos de gente, pero, bueno, ya estoy de vuelta. Porque, a ver, me imagino que no es lo mismo que charlemos nosotros vía Zoom, aunque está buenísimo, porque se puede, porque nos acerca, que estar en el vivo, ¿no? ¿No? ¿Casi volver a vivir para ustedes como artistas, digamos, de volver a tener el público cerca? Sí, el público cerca, estar en acción, ¿no? Poder no estar quieto, más allá de la economía, ¿no? La salud de tener cosas para hacer en la vida, ¿viste? Hacía falta estar en movimiento. Muy contentos. Sí, y bueno, ahora hablando un poco sobre lo que va a ser este espectáculo de tu presentación ahora, el jueves, aquí en Tucumán, ¿qué le podés contar a la gente? ¿Qué le dirías? Porque, a ver, tu fanático ya está loco por ir. Que se animen, que se animen a venir, van a escuchar este nuevo estilo, un poquito de blues, country, canciones de Conmigo Mismo, canciones de Camino Bríos, y también estas versiones, versiones de nuestro rock, versiones de rock argentino, llevadas al blues y al country. Así que, la verdad, que le va a gustar, viene estando muy, muy bueno, la gente queda chocha, y encima conoce este nuevo estilo, estos nuevos estilos musicales, que no son tan comerciales acá en Argentina, ¿no? Son más bien el folclore estadounidense. Pero vénganse que les va a gustar mucho. Sí, eso justamente te iba a decir del folclore estadounidense, que, a ver, la globalización hace que todo baje, y que, a ver, uno lo sepa adaptar, y al gusto y al paladar del oído de los seguidores, ¿no? Sí, 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 bueno, hay canciones de Papo igual, hacemos canciones de Spinetta, de Charlie, del Zumo, los Redondos, los Abuelos, de todo, de todo, casi a la carta se podría hacer algo. Qué maravilla. Bueno, Piti, yo voy a hacer uno de los que va a estar, los que te va a ir a lentar y a mover ahí, ¿no? Este jueves, en el Teatro Mercedes Sosa, así que, nada, te agradezco por la buena onda, muchísima suerte, buen viaje, y ya te vemos acá por Tucumán, un abrazo grande. Y nos vamos a dar un abrazo, dale, dale, abrazo. Chau, chau. Cuídate, buen viaje. Bueno, genial, ¿no? El Piti va viajando, Piti Fernández ahí viajando, y nos dio semejante nota, así que, nada, me tengo gucis ahí, piel gallina. Nada, vamos a ver qué pasa, dónde está mi amigo Matés Aguayo.